Desde San Joaquín a estos soldados estamos en el tramo, el pésimo diríamos, hay dos tramos que ya no puede circular ni el bus y así mismo el resto de vehículos. Es desechoso realmente y pedimos apoyo aquí a los entes competentes, en este caso la prefectura y la alcaldía o a su vez también el gobierno. Tenemos una vía que conecta a los soldados, diríamos, un poquito arriba, hacia la mano izquierda que conecta con la parte de zona alta de nosotros que estamos con Pimo, Cascajo, Tangeo y Chilcay en la parte de arriba, que también está en pésimas condiciones la vía. Sí, más que nada el tramo que es de pertenencia a la parroquia de San Joaquín está en pésimas condiciones. O sea, por ningún lado puede accederse a Chaucha. Así es, sí, así es y a pesar que es una vía interprovincial, como diríamos, intercantonal, interparroquial, sin embargo, no se da las debidas de atención. Y eso hace que todo se nos complique, el tema de producción, comercialización, el tema del traslado mismo de nuestros habitantes, el tema del turismo, todos dependemos de la vía. Entonces, realmente sí, es complicado.